Que no chamacos, mi nombre es Aronio Echeverría Y bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos, bienvenidos a una aventura Bueno amigos, estamos ahorita en estas semanas Época navideña y bueno, resulta que en mi casa El buen Santa Claus, le trajo un regalito A alguien, a un amigo muy querido Mío, que usted ya lo conoce, está apareciendo aquí Oaxaquita, y le trajo un regalo Llegó ahí en el Arbolito de Navidad de mi casa, pero fue en efectivo Entonces ahorita lo que yo voy a ir, es ir a comprar El regalo, y ya estaré compartiendo esta aventura Con ustedes, espero se diviertan mucho Poco a poquito les voy a ir explicando, pero como todo Regalo, tienen que ir envuelto, tienen que ir Con una envoltura que se vea bonito, porque es un regalo ¿No? Así es que vamos a comprar lo que se necesita Para este regalito, envolverlo Que esté bien presentable, y después nos vamos a ir A entregárselo cara a cara, acompáñenme en esta aventura Amigos, y bueno vamos, como les digo, son épocas navideñas Hace unos días atrás pasó Navidad Tenía que haberle comprado regalitos a toda mi familia A mis papás, a mi hermano, y realmente Santa No me trajo mucho dinero, así es que el presupuesto no es Muy amplio, pero es necesario envolver este regalo Porque es un regalo, así es que venimos a una tienda Que está cerca de aquí, de donde estaba estacionado Y es nada más y nada menos que Esta tienda amigos, la tienda de dólar De un solo dólar, donde todo cuesta Un solo dólar, así es que vamos a buscar Aquí papel para envolver este buen regalo Y pues bueno, como les digo, no había mucho presupuesto Así es que vamos a tener que encontrar un papel Para envolver con un solo dólar Bueno, ya estamos adentro de la tienda amigos Hay que encontrar el papel rápidamente Para poder envolver este regalo Y bueno papi, esta tienda está hecha un relajo Por lo mismo que ya pasaron estas épocas navideñas Y pues todo el mundo, yo creo que fue un caos esta tienda Todas las tiendas aquí en Estados Unidos estaban súper llenas El mero 24, 20, pero bueno El 25 estaban cerradas, lo que era 23, 24 Una semana antes de navidad estaba súper lleno Por todos lados, horas para poder pagar en las filas Yo imagino que esta fue una de las tiendas que también está súper llena Está todo revuelto Ya encontré los papeles para envolver Vamos a seleccionar el adecuado para que se vea chido el regalo Pues tenemos que ir con el espíritu navideño Porque esto no es un regalo no mío, sino de santa Así es que, pues bueno Este dice que, happy, happy No, este es de cumpleaños, happy birthday No este es de cumpleaños, tenemos que buscar uno que diga navidad Les digo que se ha hecho un relajo aquí Y como les decía amigos, no hay nada de navidad ya Todo es como de cumpleaños Entonces nos vamos a llevar este rojo Que el espíritu navideño todavía está presente Así es que nos llevamos este Estoy viendo unas bolsitas por acá Yo creo que de una vez voy a llevar la bolsita Para poder echar ahí adentro el regalo Ah, pero obviamente el regalo viene en cajas Hay que envolverlo aparte de en papel Pues igual, vamos a tener que llevar algo rojo Espíritu navideño Porque pues no hay No hay nada exactamente de navidad Miren amigos, encontré algo de Christmas Hasta la mera esquina de la tienda Y está hasta el 50% Ya que pasó navidad Están dando todo el 50% Hay que llevarnos un papel de estos Ahora sí de navidad Entonces dejamos el papel rojo La bolsa roja y nos llevamos por algo Que es realmente navidad El papel dice Merry Christmas Ahora sí bien navideño amigos Vamos a pagar Y nos vamos a envolver el regalo Y vamos a envolver el regalo Pero vamos a hacerlo acá adentro Porque hace mucho frío allá afuera Y también mucho ruido Así es que vamos a envolverlo aquí tranquilamente Voy a prender bien las luces por acá Está jugando a oscurecerse Como les dije hace rato Les voy a enseñar No es el regalito Porque como les dije hace rato Llegó al efectivo Pero yo tuve que ir a comprar ese regalito Y ahorita se los voy a enseñar Así es que vamos a empezar Con toda esta envoltura Y bueno papás Ya estaba a punto ahorita De envolver este regalo Empezar a envolverlo junto con ustedes Pero se me acaba de olvidar algo Se me acaba de olvidar Y me acabo de recordar Si tenemos la bolsita aquí Ya que está envuelto el regalo Ponerlo aquí Las traigo allá atrás en la cajuela Pero se me olvidó comprar cinta adhesiva Para poder envolver bien el regalo Pues bueno voy a tener que regresar a la tienda Otra vez doble vuelta Me pasa por ser distraído Y también porque acabo de subir ahorita un vlog Para que ustedes lo tengan Y bueno lo subo desde el celular O lo pongo público solamente Ya lo dejo subido en la computadora en la casa Se me olvidó la cinta adhesiva Vamos a buscar cinta adhesiva A ver si de pura casualidad Traigo ahí atrás en la cajuela Traigo demasiadas cosas Porque como pudieron ver En uno de los videos anteriores La broma que le hicimos a una seguidora Traigo lleno acá atrás De cosas para los retos De para Cosas así para improvisar Traigo hasta los guantes de box Que por cierto Ustedes me han pedido mucho Peleas de box otra vez Como lo hacíamos hace medio año atrás Pero ya no puedo subir esos videos Youtube los desmonetiza Y los considera como contenido De violento Los bloquea Les pone restricción de edad Entonces ya no puedo hacer peleas Y aquí tengo los guantes Se me había olvidado decirles Porque muchos de ustedes me piden Que que paso con las peleas Con los videos que hacíamos de retos Con los guantes de box Ya no los puedo hacer amigos Pero bueno Vamos a seguir buscando los encuentros Cinta adhesiva Uff Miren Miren No traigo de la transparente Pero traigo de esa Que es Pues cinta adhesiva Al final del día No es muy como de regalos Se ve un poquito fea No es transparente Pero sirve por lo menos Como cinta adhesiva Es que bien bonito el regalo Y todo Pero va a ser sellado Con esta cinta Un poquito feo Pero es un detalle Es un detalle Y entonces ya estamos de regreso Aquí en mi camioneta Pero bueno Nos va a servir de algo Para sellar el regalo Tenemos las tijeritas También allá atrás Este es el regalo Que Santa Claus Me dio dinero Para ir a comprárselo A mi amigo Antes de que lo vean completamente Dejen en los comentarios Que se imaginan Yo sé que ya leían el título Así es que sí Si es eso que leían el título No es que le iba a ir Un iPhone Un iPhone le trajo Santa Claus O me dio el dinero Santa Claus Para comprarle a mi amigo Le acabamos de comprar un iPhone Aquí lo pueden ver Un bonito iPhone Y no estoy mintiendo ¿Es verdad un iPhone? Miren Se va a abrir Se va a abrir Se va a abrir Se va a abrir ¡Boom! Me explotó Y es un iPhone Si es un iPhone amigos No es el actual No es el nuevo Pero es un iPhone Les voy a enseñar Hasta ahí dice ¿Qué dice? iPhone X X Plus Es el iPhone X Plus Aquí lo dice No estoy mintiendo Aquí lo dice Y viene en la caja del iPhone La caja del iPhone Es de un iPhone 11 Es una pequeña bromita Para mi amigo el Oaxaca Disculpame Oaxaca Yo sé que ya va a estar viendo esto Una pequeña bromita Lo más chistoso de eso Es que no se me ocurrió a mí Esta broma que están viendo ahorita Este sticker que les acabo de enseñar Que dice aquí iPhone X Plus Me la hicieron a mí Entonces yo lo guardé Dije es muy buena broma Porque esta caja la tenemos en mi casa Y siempre Navidad Mis papás Mi hermano y yo Somos cuatro en la familia Somos los únicos que vivimos aquí en Estados Unidos Entonces Mis abuelitos viven ahí en México Mis tíos Nada más estamos nosotros cuatro aquí Pues nos reunimos en Navidad Pasamos fechas juntos Con mucho amor Muy felices Acostumbramos a tener un intercambio Como familia Entonces somos cuatro exactamente Seleccionamos papelitos Y mi papá me troleó Me dio esto Imagínense mi propio padre Y dije bueno Es una buena broma Para yo aplicársela a alguien más Ya lo vieron ustedes la sorpresa Ahora es tiempo de Envolverlo Acompáñenme Yo voy a quitar hasta lo que hago bro Para poderte hacer la broma bien No puedo ni acomodar yo mismo Miren, miren ¿Quién dijo que no? Híjole Yo no sé por qué me convertí en youtuber Yo debería haber trabajado en una papelería envolviendo regalos Miren que bonito y rápido Compré un pedazote de papel Para solo envolver una cajita Pero bueno Arranqué otro pedazo Vamos a envolver con el otro pedazo Y ahora sí Voy a pensar que es una bomba Con esta cosa parece una bomba Más que un regalo Pero bueno Está bonito Vamos Agarramos la bolsita Vamos al regalo adentro Y ¡Listo! Ya está listo amigos Ahora sí Regalo navideño Que trajo santa Para mi amigo Oaxaquita Vámonos ahora sí Directo a su casa Le acabo de mandar un mensaje Le dije que iba para allá Que le tengo una sorpresa Y bueno papu Ya iba yo para allá A la casa de Oaxaquita Como les mencioné En el clip anterior Pero se me acaba de ocurrir Una idea brillante Es una broma esto Pero no porque es una broma Siempre va a ser una broma Ya vieron Pude haber llegado Darle la caja nada más así Del iPhone Y que abría el regalo Y ya venimos Y le hicimos la broma A otro nivel Con envoltura Con bolsita Y vamos a llevarla todavía A otro nivel Como voy a ir ahorita A la tienda de Apple Store Voy a grabarme Voy a subir unas historias No sé si grabarme Nada más subir como una foto La cosa es que la voy a poner Mis historias de Instagram Cuando empiece a abrir el regalo Cuando le quite la envoltura Y todo eso Antes de que lo abra Lo voy a decir Espérate Métete a ver mis historias Ya que se fijó Donde estaba Le voy a decir ahora Ya que tienes el regalo en la mano ¿Qué piensas que es? Y ahí es donde Él obviamente Todavía más Va a estar más Más emocionado Entonces él se va a emocionar De verdad Va a pensar que sí fui Vámonos Antes de llegar con Oaxaquita A la tienda de Apple Al Apple Store ¡Gracias! 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 Y luego ya voy a salir Al centro comercial Ahorita les enseño Lo que compré Y también lo que subí Las historias Ahorita les enseño Ahorita les enseño Me acuerdo donde me estacioné No quiero quedarle A llegar tan tarde Con Oaxaquita Porque le dije Que iba a hacer Algo rápido Que no, Le teníamos sorpresita Subía mis historias Ahorita una foto Había demasiado Demasiado gente Ahí en la tienda de Apple Y ya pasa Navidad Yo creo que la gente Que va a regresar Sus regalos Pero también Estaba todo a descuento Como ya pasaron Las fechas buenas Pues todo está como Más barato ahorita Compré ropa más barata Obviamente Saben ahorrar dinero Porque estamos muy gastados De Navidad Todos los regalos de Navidad Y compré esto Esto sí no estaba en descuento Pero son los 3x Pro Y ya los abrí Los chequeé que viniera todo Le compré un case también Va a ser por un video Ahorita les explico Vamos a meternos Porque está haciendo mucho frío Y no puedo Con tantos celulares Con tantas bolsas Con llaves y todo Pues como les decía Voy a ir a la casa Oaxaquita Enseñé Puse mis historias Que estoy aquí En el centro comercial Puse una foto Afuera de la tienda Y luego otra más cerquita Entonces bueno Era eso como para Una señal Para emocionarlo Un poquito más Hace que vayamos por allá Compré estos audífonos ¿Por qué? Lo van a ver Yo mañana voy a grabar Un video Se lo voy a dar a alguien Va a hacer una bromita Le voy a cortar Sus audífonos De verdad Ya se imaginarán ustedes Les voy a dar una pista Nada más Es enojón Es serio calladita Pero siempre que le hacemos Es una broma Es enojón Mañana lo voy a hacer Esa broma Obviamente Ahorita que voy Aunque ustedes Están viendo este video Yo ya hice la broma ¿Por qué? Porque yo voy a hacer La mañana mismo No puedo hacer la broma Y al día siguiente Subir el video ¿Por qué? Tengo que enviarle Los clips al editor En lo que el editor Lo termina de Ahora sí que de editar Valga la redundancia Es rápido eso No hay problema Me lo puedo entregar A veces hasta el mismo día En la noche O al día siguiente Pero yo lo subo a YouTube Y al subirlo a YouTube El 90% de mis videos Que subo a YouTube Me los manda a revisión ¿Por qué? Porque a veces Dicen malas palabras Dicen groserías Otras veces El robot de YouTube El sistema detecta algo malo Y quieren revisarlo Que un humano lo revise Para poderlo monetizar Entonces tengo que mandar la revisión Y eso es mínimo Un proceso de 12 horas Hasta 2 días completos Para que me lo revisen Entonces Por eso me da tiempo ahorita Por ejemplo Por ejemplo Aproveché ya que andaba Por acá en la tienda de Apple Compré esto Yo mañana grabo Esta misma broma Él no se va a enterar Aunque los enseñe en este vlog Porque este vlog ya salió Cuando lo grabé Y eso chido Así es que espérense En los siguientes vlogs Amigos lo van a ver Pero ahora sí Antes de que se haga más tarde Vámonos a darle La sorpresita a Oaxaca Y bueno papu Ya estamos aquí afuera De la casa de mi amigo Oaxaquita Bueno, ahorita que salga Lo voy a recibir allá afuera Voy a grabar con mi otra cámara Luego si te tengo una sorpresa Bueno, voy a estar con esta Esta cámara va a estar allá En el tablero Para que lo grabe de frente Y yo por fuera Voy a ir grabando con esta cámara Como les expliqué hace rato Les voy a decir que subí la historia Ahí viene, viene, viene Entonces déjenme Como vamos a estar por acá ¿Qué onda, men? ¿Cómo andas? Hola, men ¡Feliz Navidad! ¡Uy! ¡Feliz Navidad, men! ¡Gané todos los terrenos, papu! Oye, barres Skrillis, men Con esa sudadera Ya me no me tiraron el puto diente, papu ¿O si te peleaste con tus tíos y todo? Los tíos los noquea a todos ¿Y ya tu abuelita te ha heredado oficialmente? Tres terrenos, dos vacas y un marrano, morro ¡Uy! ¡Pareces Skrillis con esa, men! ¿Sí, man? Te ves bien poderosa, así ¿Cómo te pasaste la Navidad? ¿Bien? Aparte de la pelea familiar No, pues tú sabes, papu Esa es la mejor parte ¡Gané, papu! Ganó este los terrenos ¡Uy, eso es todo! ¡Feliz Navidad, bro! Antes que nada Y como te dije en la llamada Igual te tengo una sorpresa ¿Meta? Sí, ya sabes que Ya sabes que Navidad Santa Claus, ¿no? Santa Claus existe No, no, no existe ¿No existe? Nunca me visitaba en mi rancho, el güey Para mí todavía existe, men Yo sé que Santa Claus es verdadero Y es tan verdadero Que me dejó ahí un dinero En el árbol Abajo del árbol Y decía para Oaxaca No, man, men Neta Pinche Santa Claus Nunca llegó para todos los que estudiamos en el Conalep, papu La neta, güey O que tú eres el rey del Conalep, ¿eh? King of Conalep, morro En la frente ya te lo hubiera tatuado, men King of Conalep Pero bueno Me dejó ahí un poco de efectivo Abajo del árbol Ahí es que te lo doy No, no, no Ven, ven No, me dejó efectivo Ven acá para Porque acá tengo otra cámara No te voy a hacer nada malo No, mami, ya estoy como desconfiado Yo sé que no me crees para nada Pero él me dio el dinero Yo tuve que ir a comprar el regalo ¿Por qué? Y ahí está el regalito, mira No hay nada No voy a dar un zape, cabrón, ¿eh? No, espérate ¿Sí está grabando la otra? Ahí está, ahí está Que vea que sí lo agarras No voy a dar un zape No voy a brincar Saca la otra Está un poquito mal envuelto Porque lo envolví yo Ah, no mames, güey ¿Qué? ¿Es una bomba o qué? Lo mismo de que iba a pensar cuando lo vea Pero espérate Antes de que lo abras Espérate, no lo abras, no lo abras Antes de que lo abras ¿Traes tu celular? Sí Revisa en Instagram ¿Con Instagram? Sí Te hackeé la cuenta, bro Ah, no mames En nada sirve que estás verificado Ya tengo aquí No, mames No te crees, revisa mi historia Verga, güey No tengo señal Solo agarra con wifi Es que ya está dañado, papu Vamos a hacer un vlog Cuando compro el nuevo, ¿no? Oh, ¿está viejo ya tu iPhone? Sí, güey Ya está la palabra, verga Verga, güey No me ha estado una foto Sacando la puta lengua No mira nada No, no La otra ¿No? ¿No carga? No, no carga No hay señal Saca el tuyo, men Es que lo tienes que ver tú Desde tu historia, men Tienes que darme visitas En el perfil Tú sabes, morro Con la antenita Ya no es ancho, ¿no? No cargas, neta Cuando querías poner el canal 5 No carga No agarras, güey Y hay que comprar otro iPhone, men Ya te quedé mal, men Esta madre, güey No mames Luego el wifi también ya está Fallando en la casa, güey No mames 40 minutos después Solo carga la última Ahí, 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 ahí La anterior ¿Qué dice? La que sigue No, la que sigue Ahí, esa No hay nada, güey Esa es la última No ha cargado la última Pero te digo No quiere A ver Te voy a llevar tu casa A agarrar el wifi Bueno, en ocasiones así pasa Que no agarra la señal No hay ni wifi, güey No carga, güey No carga, güey No carga, ¿no? No recuerdo que acá, güey Cuando me parqueaba, casi El vlog más largo de la historia Cargando una historia en Instagram 40 minutos después ¿Ya? No sale ni nada, güey Ah, güey, no te vayan a atropellar Híjole Tiene 5 minutos Y no esa va a explotar ¿Ya? No, no, no ¿No cargó? No, güey No, joder No, mira No, es que esta madre Ya lo tiró un putero de besos, güey ¿Cuál es el iPhone? Sí, güey Espérate, entonces Te voy a enseñar yo Desde mi propia historia Lo acabo de subir hace ratito Uf, mira este pack, mijo Esta es una Sí ¿Dónde es ahí? En Apple ¿Y acá? En la tienda de Valley Fair De Apple Es la guía para que adivines ¿Qué es? Ah, culo Andaba ahí Andaba ahí hace dos horas Ah, culo Ábrelo, ábrelo, pues No te vayas a despeinar Ten cuidado Merga No te rifaste, güey, eh Te rifaste, culo Es el once, ¿no? Yo no acepto menos del diez, güey Oh, ya O sea, ya estás hablando de iPhone Ya estás hablando de un iPhone ¿Qué mamada? ¿Y ahora por qué otro? Ah, culo Ah, shit, bro Para que cargues tus historias, menor Así Háblalo despacito Con cuidado Ay, no más para que vean Mordos, ¿eh? Tienes que enseñarle a la cámara Así ¿Me quedo como así? Sí Uy, hasta con pudor No seas culo, güey Sandra me dijo Sandra me dijo que te lo trají, no, güey Yo es el ex, Blas No manches, güey Está más viejo que el de mi abuelita, güey ¿Crees que carguen tus historias ahí? Mi abuelita te hace FaceTime ya, güey Ni prende el güey, güey Ni para guardar packs ahí Pero Octavia, yo fui a la tienda de Apple y todo Para llamarle un culito, mijo Piche vato culo, güey No mames No mames Me hubieses dado un mínimo pinche Blackberry, güey No mames O un Alcatel, a cabo Un Alcatel Bueno, feliz navidad, güey Solo quería venir a dejarte tu regalo No, es tuyo, güey Solo, feliz navidad, güey No mames Van a decir que son malagradecidos, ¿verdad? No, no, no Gracias, güey